Escribo, escribo, escribo guion, escribo, escribo, escribo guion Hola Broto, ¿qué tal? ¿Qué es Fendo? Pues escribir guion, ¿no veías que lo oí era cantando? Ah bueno, ¿y qué guion sí es escribiendo? Pues hoy escribiendo lo guion de lo Tierra de Barrenaus nuevo Pero... Broto, tú sabes que este mes vi a doble Tierra de Barrenaus Oh my god, pero ¿qué me vayas diciendo Charmander? Pero yo no dudo a escribir tantos guion, lo que sientes Este mes vi a doble de Tierra de Barrenaus Doble Tierra de Barrenaus normal y Tierra de Barrenaus de Estrela Estrela Pero, pero ¿cómo voy a replenar todo esto? Pero Dios mío, abrázame Charmander, te abrazo Broto Hola Tidiblivers, ¿qué tal? Pues ya veíais que tenemos aquí a Charmander que se ha caído del espanto Y a Broto, que son fendo los guion, lo nuevo Tierra de Barrenaus Y que se están tornando Barrenaus Pues a ver qué fan con tanto guion y tanta historia A la vez que he pensado, pues que me he fegado bien vosotros Entonces voy a proponer una chorradeta que vamos a hacer Una sección que si triunfa, que es regular que triunfara Se quedará pues pa' Fela de Cabotacuán Y que la faremos por primera vegada Pues en este, en uno de los dos Tierra de Barrenaus Porque este mes, mirad vos Porque uno, oye, el especial de Estrela Estrela Que se emitirá, como ya sabréz, o dos de Aviento Y el otro, o tres, como oye, o primer domingo de un mes Pues ya toca o primer Tierra de Barrenaus de un mes de Aviento ¿Cuál es la sección? Bueno, pues lo que quiero, oye, que me envíez Obras de ficción que querrás que encharremos Pueden estar, pues un cómic, un libro, una peli, un programa electoral Cualquier obra de ficción, ¿vale? Lo que querás Y nosotros pues debatiremos sobre si ye de cueña Uye, una buiña De buiña, de cueña Uy, me he equivocado De cueña, buiña Pues eso, te digo, believers Ya sabéis, buiña U de cueña Queremos las vuestras obras de ficción Y, bueno, pues encharraremos Tanto si te os fanboy, como si la os odiáis Como lo que queráis Como si no la conocéis Y queréis que te os la recomendemos Un opas Ya sabéis que no tenemos criterio Así que, buiña U de cueña Bueno, pues el sábado o el domingo Lo descubriremos Dos y tres de Aviento Pero ni enviadlas ya, ¿eh? Porque este sábado grabamos Que vaya bueno, te de believers Pobre Charmander, por ver pronto